Al principio toda dama, dueña de mi alma La que todo yo le daba Con diamantes la bañaba Y ahora es que me voy dando cuenta Que ella es bella pero cruel Mi cuerpo ya no aguanta Me duele la garganta Ya no importan tus palabras Mi alma se desalma Seducora con truquitos que enamoran Pasas de demora Lágrimas, nada más No me vuelves a engañar No me vendes un amor que no ha sentido Tú no sientes nada No me vuelves a engañar No me vuelves a engañar Me vuelves a engañar No 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 me vuelves a engañar